¿Quién anda en el jardín, comiéndose las rosas rojas? Tiene un sombrero blanco y tiene manchas amarillas por montones Mira sus verdes y gigantes pies, la dinosaurio mi amiga es... ¡Hola a todos! T-O-R-O-T-H-Y, Dorothy the dinosaur ¡Hablándolo cerca! T-O-R-O-T-H-Y, es mi dinosaurio favorito Aquí vengo Un dinosaurio que ayuda trabajando en el jardín ¡Me encantan las rosas! Ella arranca mala hierba, planta rosas o te corta el pasto ¡Aquí vengo otra vez! Cuando hay música ella baila bien Nuestra amiga dinosaurio es... ¡Aaah! T-O-R-O-T-H-Y, Dorothy the dinosaur ¡Hablándolo cerca! T-O-R-O-T-H-Y, es mi dinosaurio favorito T-O-R-O-T-H-Y, Dorothy the dinosaur ¡Aplándolo cerca! T-O-R-O-T-H-Y, es mi dinosaurio favorito T-O-R-O-T-H-Y, es mi dinosaurio favorito T-O-R-O-T-H-Y, es mi dinosaurio favorito ¿Qué hacer? Dinos ya Henry, como tú queremos bailar Aplata las manos arriba de tu cabeza y moverte de lado a otro Rebota arriba y abajo, gira alrededor y alrededor Henry, The Octopus, The Octopus, The Octopus Un amigo muy especial Henry, The Octopus, The Octopus Tengo un gran baile para que el baile Ahora dinos Henry, ¿Qué es lo que hay que hacer? Dinos ya Henry, como tú queremos bailar Aplata las manos arriba de tu cabeza y moverte de lado a otro Rebota arriba y abajo, gira alrededor y alrededor Henry, The Octopus, The Octopus Un amigo muy especial Henry, The Octopus, The Octopus Aquí viene un oso Pezando, pezando Un oso favoroso Pezando, pezando Garras levantadas Pezando, pezando Lutando fuertes pisadas El canguro brinca El brinca muy alto Casi toca el cielo El canguro brinca muy alto Ahí viene la culebra Tendiendo por el suelo Su cuerpo es muy largo Se arrastra y se respala La bomba chatea Nariz hacia el piso Hace muchos sonidos Chateando en todos lados Aquí viene un oso Un oso caboroso Caras levantadas Dando fuertes pisadas Este barco se está sacudiendo El barco pirata se sacude en alta mar Sacude en alta mar Sacude en alta mar El barco pirata se sacude en alta mar Nos sacude en alta mar Nos sacude en alta mar El barco pirata se sacude en alta mar El barco pirata se sacude en alta mar El barco pirata se sacude en alta mar Bueno Bueno, entonces Muévete más rápido Muévete más lento Sigan moviéndose Sigan moviéndose Shaky 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 ¡Es el profesor! ¡Hola, Wiggles! ¡Hola, profesor! Wiggles, me encantan las canciones que ustedes cantan. Así es que hoy les voy a cantar una canción. Cerca de mi ciudad favorita, Sydney. Cabequemos en las olas, en el puerto, todo el día. La ciudad vaca y en las olas y en el sol, tantos lugares en un día. Un barbecue en la playa. Son chinchas cremeras, ensalada de frutas. Eres día para ti, oh, sí. Oh, qué vista. Elevemos un volantil. Oh. Sí, mi amor. La casa es famosa, en el sol, en las olas blancas. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. La casa es famosa, en el sol, en las olas blancas. Ah, la casa es famosa. Jo, mi amor. enseñanza es famosa. A lo mejor la próxima vez me podría cantar mi tipo de canción favorita, una canción de cuna ¡Oh, Katy! Corre veloz y escarba bien, juega con huesos y hace mucho ruido Ay, 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 el ladra sin parar Amo a Wex y me gusta como es Pero al dormir luego late desde mi cama Difícil es poder dormir y ya no hay nada si le doy de cenar Ay, 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 pues ladra sin parar Oh, Wex, ya no ladres, ya me quiero dormir Por favor, Wex, ya no ladres Órale, Wex Amo a Wex y me gusta como es Pero al dormir luego late desde mi cama Ahí viene Wex, mi perro Wex Come tanto que su panza arrastra Ay, 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 el ladra sin parar 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 Ay, 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 el ladra sin parar 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 Ay, 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 el ladrón se va a parar Ay, 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 el ladrón se va a parar Ay, 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 el ladrón se va a parar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El ladro sin parar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El ladro sin parar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El ladro sin parar! Y a bajar, sube y da una vuelta más Podrás apuntar tus dedos y hacer el twist ¡Que sigue Fernando! Podrás alzar un pie y las manos mover ¡Ay, Dios mío, qué difícil! Podrás alzar un pie y las manos mover ¡Mueve, mueve, mueve! Y ahora vamos a subir y a bajar Sube y da una vuelta más Podrás alzar un pie y las manos mover ¡Que sigue Fernando! Podrás apuntar tus dedos y hacer el twist ¡Apunta, apunta, apunta! Podrás apuntar tus dedos y hacer el twist ¡Estoy haciéndolo muy rápido! Y ahora vamos a subir y a bajar Sube y da una vuelta más Podrás apuntar tus dedos y hacer el twist ¡Captain Pérez Sol sabe bailar! ¡Él te enseñará! ¡Captain Pérez Sol sabe bailar! ¡Yo te enseñaré! Cruza los brazos enfrente de ti Empieza a saltar, es divertido mi Harris Suba las cuerdas, vamos a intentar Bailas ya como un pirata Captain Thunderstorm se ve bailar Él te enseñará un Captain Thunderstorm se ve bailar Yo te enseñaré Cruza los brazos enfrente de ti Y brinca así que a todo dar Sube las cuerdas, vamos a intentar Bailas ya como un pirata Captain Thunderstorm se ve bailar Él te enseñará Captain Thunderstorm se ve bailar Todos a bailar Arrgh Es la fiesta de cumpleaños de Dorothy the Dinosaur Rob, Boba Chop, Boba Chop, Boba Chop Rob, Boba Chop, Boba Chop ¿Quién ya sabes quién es Dorothy the Dinosaur? Pero el cuento aquí no terminó Cuando te diga qué pasó en su cumpleaños Sé que te hará palidecer Sé que te hará palidecer Sucedió un día 3 de noviembre Cuando Dorothy cumplía los 5 Cien alocados dinosaurios En el patio bailaban En el patio bailaban cha-cha-cha Era una fiesta de N dinosaurios ¡Es mi cumpleaños! Mami y papi me van a ocupar Guapapicham, aplastaron las rosas Nuestro jardín nunca mismo será ¡Qué ricas rosas! Ahí estaba ese tiranosaurio Con sus trucos para divertir Y el perro de aquí lo bailaba Tocando lo mejor de lo mejor Jugaban a pasarse la bola de piedra Y en la silla musical del mastodonte ¿Por qué me pasa siempre esto a mí? Esto no es justo, bien lo sé Era una fiesta de dinosaurios ¡Mis amigos están aquí! Mami y papi me van a ocupar Guapapicham, aplastaron las rosas Nuestro jardín nunca mismo será Yo vi 22 brontos audíos Bailando el chugalú Mamá y papá estarían de vuelta pronto ¿Ahora qué podría yo hacer? Era una fiesta de dinosaurios ¡Los regalos! Mami y papi me van a ocupar Guapapicham, aplastaron las rosas Nuestro jardín nunca mismo será ¡Me encanta bailar! Era una fiesta de dinosaurios Mami y papi me van a ocupar Guapapicham, aplastaron las rosas Nuestro jardín nunca mismo será Nuestro jardín nunca mismo será